cómo enviar dinero de majority hacer si quieres hacer este envío tienes que seguir estos pasos primero vas a descargar la app y vas a presionar en el botón de get started y luego vas a ingresar tu número telefónico y presionar en la opción llamada continuo luego tienes que revisar algunos términos y condición de cel y marcar la casilla y presionar en continuo que es continuar luego en la barra de la búsqueda ingresa esta opción llamada axiom y presionar don't see your bank ingresa a tu correo electrónico y después introduce el código de verificación que fue enviado también tienes que ingresar su número de tarjeta de débito la fecha de expiración y el código de seguridad debes introducir su nombre tal como está registrado en majority luego también también tienes que hacer puedes ingresar en la dirección completa tal como está registrada en la cuenta de majority vale y tienes que crear una contraseña y presionar en continuo ya puedes enviar y recibir dinero presta presionando en send o request money con cel